Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extras Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extras que me da el juego para vosotros Dentro vídeo Muy buenas a todos, estamos aquí un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise Toca actualizar el vídeo de lo que hay que hacer todos los días Y me diréis por qué, porque hace como un mes o una cosa así que hice ese vídeo Como el de que elegir en el panel permanente O sea que estos vídeos hay que ir actualizándolos Supongo que los estaré actualizando cada actualización O sea cada 3, 4 semanas o una cosa así De primeras pues a las 3 semanas que es cuando sale la actualización Pues lo que haré será priorizar las cosas nuevas Y luego pues iré actualizando las guías y cosas de estas que creo que es bastante importante Porque luego al final son cosas que mucha gente tiene dudas y demás Os recuerdo que tendréis el link en la descripción por si me queréis apoyar Que todos los que me apoyéis podéis conseguir códigos gratis Que a principios de julio me tienen que dar códigos Así que cuanto más seamos mejor A ver si somos capaces de superar las 2.000 personas que teníamos Antes de que se paralizase el código Hace 3 días que está funcionando Literal, el día 20 empezó a funcionar otra vez Así que tendréis el link en la descripción chavales Y nada, vamos a darle cañita ¿Ok? Bueno, lo primero de todo Lo primero de todo es que Ya he hecho alguna cosilla Como por ejemplo He venido ya a lo que viene siendo especial Y he reclamado estos dos ¿Vale? Estos dos de aquí Que este es gratis Y este si tienes comprado el mensual Pues te lo da ¿Ok? Luego he reclamado en bonificaciones Pues el gratis Este de aquí Es este de aquí, ¿no? Que es regalo gratuito diario Y después en la tienda de intercambios aquí He reclamado las llaves estas ¿Vale? Que esto sí o sí lo tenéis que pillar siempre ¿Ok? Esto siempre lo tenéis que pillar Porque es muy importante Y esta llave últimamente también la estoy pillando Porque también renta bastante Para lo del caos Poder hacer un trade más ¿No? Después de esto ¿Qué vamos a hacer? Pues Después de esto Lo que vamos a hacer Va a ser Aparte de obviamente Hacer el login Y lo típico ¿No? Tenemos que hacer En el menú principal Tenemos que pillar Esto de aquí ¿Vale? Tenemos que recoger Estas recompensas Así que bueno Si tenéis el mensual comprado Pues os darán Esto extra Y esto pues nos da La experiencia que nos da A todo el mundo Lo típico ¿No? Después ¿Qué van a hacer más? Pues Vamos a venir aquí A contenido Directamente Y vamos a ir a portales Yo suelo ir primero Con portales Directamente ¿No? Yo lo tengo en dificultad 33 Porque es la que yo puedo hacer Que es la máxima Vosotros lo hacéis en las dificultades Que vosotros podáis Tengo que mejorar Aún así un poco más Los personajes Porque vais a ver Que me quedo un poco corto Para hacer los 15 En la máxima dificultad Pero bueno Como hará yo 8 de skip Con el mensual Pues voy bastante mejor Que antes Vamos a poner esto así Bien 11 Tengo 7 de skips Esto lo puedo hacer Si lo puedo hacer Perfecto Vale ok 10 Nice Y ahora vamos a skipear También este de aquí De Jinguo Ahí estamos Y vais a ver así un poco Mi rutina Para que veáis que hacer ¿No? Todos los días Que está guay actualizar Estos vídeos Yo creo No sé Dejadme en los comentarios Que opináis Pero yo supongo Que os gustará Este tipo de vídeos Porque Me lo habéis pedido bastante La verdad Bastante gente me pregunta Siempre Oye tita Vamos a actualizar el vídeo De esta guía El de la otra Tal ¿Sabes? Porque al final Son vídeos interesantes ¿No? Este por ejemplo Ya no puedo Entonces como esto Ya no puedo Voy a resetear Directamente Tengo 5 5 Tengo 4 Vale 4 de estas de skip Y me quedan 4 llaves Vale Pues vamos a ver Si puedo hacer De los rojos De los rojos o dorados Me interesa O este morado También me sirve No voy a gastar Los azules Los skips Ya te lo digo yo Rojo Perfecto Así vamos pillando materiales Cuanto más nivel Pues obviamente Mejor ¿No? Porque dan más recompensas Aunque tampoco Os tenéis que obsesionar Con eso ¿No? Voy a pillar este Ahí está Me da igual Vale Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Poner esto a extraer ¿Ok? Yo soy nivel 20 ya Desde hace tiempo Todo nos lo ponemos a extraer Y ya está Nice Luego después ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Esto es el archivo de cazadores Y es gastando las llaves Que tengáis Que a mí me falta nada Para desbloquear esto Le voy a dar a desbloquear esto Simplemente para gastar la llave Aunque bueno pues Tendría que gastar otra llave más Para acabar con eso Pero bueno Da igual Y ahora pues aquí Nos tendríamos que hacer Pues lo típico ¿No? La araña Todo esto Que bueno La voy a hacer una vez No la voy a hacer Todas las veces que tendría que hacerla Simplemente porque Quiero que veáis Que hay que hacer Pero no quiero que Que el vídeo dura aquí 85 horas ¿Sabes? Entonces Vamos a poner esto aquí así Y este aquí Vale Ahí está Perfecto Lo llevamos así Y voy a hacer Una vez la araña Y haré una vez el igris Probablemente ¿No? Pero bueno Realmente podría hacer todo ¿No? Sí voy a hacer todo Voy a hacer todo Voy a hacer todo Porque me lleva Ahora que lo pienso Me llevan como 40 segundos Derrotar a cada boss Entonces Tampoco pasa nada Claro Pequeño detalle Ahora me lleva mucho menos que antes Uf No sé si va a soltar Oh no Puede ser verdad Casi Le llegó a meter otra Q Y me lo cargaba Yo creo Otra Q Y me lo cargaba Sí o sí Es que ahora Mi Chae pega más Porque tiene Tres dupes Antes no tenía tres dupes Y ahora al tener tres dupes Lo que pasa es Que Los ataques De la Q Y de la E Pegan mucho más Pegan mucho Pero que mucho más Yo creo que Me lo cargo ya No me jodas Que vas a soltar arriba Que mala suerte Por decir que Tarda 40 segundos Así ¿Sabes? No vine a cambiar Porque es que total Bueno Sí Voy a cambiar Ya está Ya está muerta Menos mal Qué pesadilla Macho De verdad Creo que te ha dado Un minuto Por eso Un minuto Un minuto 0-2 He tardado más De lo normal Vale Ahora me quedan cuatro Entonces yo lo que hago Es darle para atrás Y gasto los otros cuatro En el otro ¿Vale? En el Cerbero Es lo que yo hago Es que ahora la hacha Se nota un montón Lo que pega Pero un montón Se nota mucho Lo que pega Entonces ahora lo doy Aquí atrás Y voy al Cerbero Directamente y hago Pam Aquí Cerbero Y ahora pues Pongo a la A esta Quito a esta Pongo a esta Y ya está Y ahora cambio esto Y lo pongo así Y directamente Vamos así Y ya está Así veis un poco Mi día a día De lo que voy haciendo Este mío va a durar Un poquillo Yo creo que va a durar Un poquillo Porque claro Es que al final Enseñaros todo lo que hago diario Pues va a durar O sea Es que realmente es inevitable Yo creo que lo mejor es No sé Dejadme en los comentarios Que la guía sea Literalmente íntegro Lo que hago todos los días Para que no haya dudas ¿Sabes? De que me diga Soy titán Pero ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Dónde está? Así lo veis vosotros directamente Se va a tirar eso Me da igual Voy a meter la ulti Para tanquearme los meteoritos Un poquito Ahí está Perfecto Cambiamos Tanqueamos meteoritos Ulti otra vez Tanqueamos meteoritos Y cambio otra vez Tanqueamos el placaje Ahí está Perfecto No me jodas Ahora te entra el daño ¿No? De verdad Todo el rato Se está metiendo En inmunidad El pesado Me lo he tragado de lleno Me lo he tragado de lleno Bueno da igual Está muerto ya Me lo he tragado de lleno Chaval De exactamente igual Pero ha sido un timing Malísimo De normal me lo paso Unos 40 segundos 43 Una cosa así Pero este ha sido Mal largo totalmente He pillado muy mal timing Tanto la araña Como aquí 1.04 Estoy trarando 20 segundos Más de lo normal Pero bueno pues Así tengo farmeados Ya las llaves estas Y ahora voy por las otras llaves Que es lo siguiente Que es igris Y los licans Bastante fácil Lo del igris Y los licans La verdad Vamos aquí Pam Primero suelo hacer El igris Yo creo Aunque bueno Me da un poco igual No creo que tengo las de agua puestas Porque lo tengo puesto Por el Si efectivamente Por el boss este Así que Vamos a llevar esto Si Vamos a hacer primero Los licans Porque como tengo puesto Por el boss este Del workshop of real and life Pues Licans primero ¿No? Ahí está Venga Congela por Dios Gracias Dale 11% vida Ahora sale el otro ¡Wow! ¡Eh! Y no llego A esquivar F Te he dejado Automático Por el total La verdad que Me da un poco igual ¿Eh? ¿Por qué me he pasado hoy? Se pira Vale Esto no le queda Nada de vida Realmente ¿Le he dado? Creo que si no Este era el que tenía La vida jodida Era el otro El rojo Ya está muerto Y ya estaría Nos pasamos los licans Y ahora vamos a por el igris Esto Se supone Que lo van a complicar O van a meter Nuevos modos De estos Dentro de poco Porque es lo que leímos De que Iban a meter Nuevas instants Dungeons Y tal ¿Sabes? Así que se refieren A eso Así que nada Pues Esto hecho Le damos Para atrás Aquí estamos Vamos al igris Lo juro que estoy Tarrando 20 segundos De más En cada sitio Voy a ponerme Un shadow Para ir mejor 20 segundos De más Sin exagerar En cada sitio Vamos a poner Aquí esto Aquí así Perfecto Y ahora Voy a ponerme Aquí a Yo que sé Es que me da igual Realmente Vamos a llevarlo Así tal cual Me da igual La verdad Daño y ya está Daño puro Chai, Alicia Daño puro Cuando meten a Alicia En el permanente Buah Como me salga Varias veces a Alicia Y le saque dupes Al menos 3 dupes ¿Sabes? La Alicia con 3 dupes Que se nota una barbaridad 1, 2, 3 Ahí está Perfecto Pap, 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 pap Pap Me tiene que esquivar Dos veces Roto Ahí estamos Perfecto Yo creo que está muerto ¿No? Está muertísimo Ya sí Ya está 2, 20 Esto es lo normal Que tarde esto Esto es lo normal 40 segundos Una cosa así ¿Vale? Me acabo de morder Lo normal 39 segundos ¿Ves? Lo normal son 40 segundos Por ahí Ya está Llaves gastadas Perfecto Ahora Después de gastar las llaves Pues igual voy a hacer las gemas Puede ser Si yo no voy a hacer las gemas Directamente Yo creo que sí Vamos a hacer las gemas Así que Vamos a Bueno, podría darle directamente En vez de ir aquí Que de normal Para ahorrarte El tiempo de espera Pues vienes aquí directamente Y ya está Ahora vamos con las gemas Yo miro a ver Cual gema me renta más Estas son las débiles al fuego No me convence mucho Así que vengo aquí a estas Y voy a hacer esta ¿Por qué hago estas? Porque al final Como lo que hago es fusionar gemas Y yo saco las gemas fusionando Pues me da un poco igual La verdad Entonces vamos a pillar Estas gemas De aquí Vamos a meter aquí A esta Aquí está Y vamos a meter a Meiling Fischer Yo creo Ahí está Bueno, no Realmente me merece más la pena Meter al healer Porque es que el healer Va bastante mejor Entonces vamos a meter esto así Y vamos a meter esto Para ruptura de agua Y esto para ruptura de agua Otra vez Y ya estaría Y creo que costilla Estamos bien Sí, sí, sí Estamos bien Perfecto Para adelante Llevo al healer siempre Porque aunque sea débil Que no te lo recomiende Me da igual Es que te cura Te aumenta un montón Las estadísticas Y demás Porque te aumenta un montón El daño Y eso Entonces renta mucho Ahí viene Demorio menor Esquivo No sé por qué Pensaba que era la de fuego ¿Sabes? Y lanzó el ataque Como si fuese la de fuego La ruptura de fuego Vale Lo dejamos ya A 5% Fuera Ya está Primera stage Fuera Lo malo de todo esto Es que Veréis que esta stage Me la paso relativamente fácil Pero luego a la siguiente El siguiente nivel No puedo O sea es que es imposible Totalmente Sobre todo porque el golem este Aguanta demasiado Aguanta demasiado el golem este Aún rompiéndole rápido Como estáis viendo Aguanta una auténtica barbaridad También un 0% de vida Para que cierra más daño Perfecto Pam, 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 pam Pam, pam Ya como está pegando Vale Metemos por aquí esto Pam, ya le queda nada Pues mira Lo de las gemas me está yendo más rápido que de costumbre Sin embargo las llaves Ha sido troleada épica, ha tardado 20 segundos En todos más, 20-30 segundos más Salvo en el igris Vale, roto, buena Este no tiene escudo ¿Alguna más con escudo? Este no tiene escudo, no Voy a tirar la ulti antes de que se metan la protección Porque luego se meten contra el escudo y aguantan más Y ya estaría, yo creo que están muertos ya, eh Porque la ulti de Jinguo pega muchísimo Ahí está Cero, cero, ¿quién queda? Ah, este El hombre lobo Pesado el hombre lobo, ven aquí Pam Pam Y pam, fuera, ya está Y así pues me gasto las cuatro llaves Entonces, ahora lo que hago es fusionar las llaves ¿Vale? O sea, bueno, fusionar las llaves Porque yo pongo porcentaje de ataque, porcentaje de defensa, porcentaje de vida, precisión Y me gustaría reducción de coste ¿Vale? Sería lo que me gustaría a mí Entonces, bueno, voy a reclamar esto de encargo Ahí está Me da un ticket Perfecto Bienvenido sea Entonces, ahora vengo a fusión Aquí Y vengo a las de rango 2 Y hago pum Fusionar Ahí estamos Fusiono otra vez Porque te hacen tocar otra vez de rango 1 Otra vez de rango 1 me han tocado Y ahora fusionamos otra vez Y a ver qué me toca Porcentaje de defensa Nice Entonces, ahora yo vengo aquí Y hago gemas Pam Mira a ver qué tengo por aquí equipado Todas son decentes Pero obviamente vengo aquí y hago pum Porcentaje de defensa Y de 0-5 pasa a 1-5 Que es un 1% más de defensa Aquí lo veis un poco Defensa 6-5 Que me da esto, ¿sabes? 5-25 de ataque 4-5 de vida 6-5 de defensa Precisión 3.640 me da ya O sea, minuto de indica barbaridad Y el daño crítico se lo estoy quitando Porque como ya tengo Realmente pues me da un poco igual El de precisión ya lo tengo prácticamente Fijaros que me falta solamente este Y ya tengo precisión full De 3 Luego obviamente habría que ir Por las de rango 4 Pero al menos quiero tener Todas de rango 3 equipadas Y con eso ya Pues ya con calma Iré por las de rango 4 Y ya está, ¿no? Entonces bueno Lo de las gemas Hecho, ¿ok? Después Mirad aquí en el campo de batalla de pruebas Que no tengáis activo esto Que yo ya lo tengo activo ¿Vale? Estoy aquí en rango 1 Por cierto No me han bajado, ¿eh? Fíjate que hice ayer el vídeo No me han bajado Tenéis el vídeo ayer De cómo he hecho esto De cómo he hecho este top y tal Y no me han bajado 1-20 Qué locura, ¿eh? Pensaba que sí Que me iban a bajar Pero no Recompensas Hostia, si quedo en rango 1 Me dan 100 de estas Buah Ni de broma quedo en rango 1, ¿no? Pero bueno Me gustaría quedar en rango 3 A menos son los 3 primeros Para que me den la corona Que es esto de aquí, ¿no? Aquí Creo que era aquí, ¿no? Recompensa Aquí está La corona esta Esta corona se otorga Cuando aparece en la clasificación De temporada del campo de batalla del tiempo Corona de honor ¿Sabes? Que esto está muy guapo La verdad La corona de honor Entonces Me gustaría quedar tercero O sea, hay que ser realistas Primero no voy a quedar Pero tercero Bueno, tercero también es difícil, ¿no? Pero estaría guay Luego, obviamente, esto también En caso de que no lo hayáis completado Pues completadlo, ¿vale? Es importante que lo hagáis Lo tengáis hecho Después el poder de la destrucción Lo de siempre No sé cómo he quedado Ayer en esto Quedé Séptimo Bueno, está bien, séptimo 150 menos así Estoy quedando bastante mejor De lo que quedaba, la verdad He mejorado bastante Gracias a que tengo la Mailing Fisher Que es otro support que te bufa, ¿sabes? Entonces, bueno Esto que soy es de Neutro Vale, pues Voy a llevar Al ser neutro Mi mejor combo Que es este Con oscuridad Y ya está Y llevamos esto Mismamente Y vamos a meter Este de aquí Y vamos a meter por aquí Yo creo que los puños de agua Está bien Sí, sí, sí Están bien los puños de agua Y vamos para adelante Hay que hacer el dragón También Todos los días Porque son muchas recompensas Os puede dar pereza Yo lo sé Porque al final Tienes que aguantar Todo el tiempo que dura Pero Confiad en mí Cuando os digo que dan muchas recompensas Que son muy importantes Luego a la larga Si lo hacéis siempre Es que Vais a conseguir muchas más pasivas Y demás Luego claro Luego hay gente que me dice Titán Es que como tienes tú eso Pues claro Es que literal Yo llevo jugando Desde la versión de Canadá Día uno Haciendo estas cosas Todos los días Entonces Aquí pasamos de esta Vamos a por la otra pata Ahí estamos Perfecto Metemos esto por aquí Pam, 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 pam 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 Fijaos lo que le bajo Fue una pata Nice Bueno Espérate que justo me he quedado Sin esquives Lo he tirado fatal Vale Vamos a pegarlo aquí un poco Antes de que haga Lo de tirar los meteoritos A ver si le puedo romper Aunque sea una vez O sea Lo de tirar los escupitajos Estos los pedrolos Estaría bien si le puedo romper Aunque sea una vez Y pegarle Ahí está Nice Lo malo es que No tengo Para hacer el combo De Moonshadow Katana Un poco putada Esto ya cada uno Que vaya con Con lo que mejor tenga ¿No? Yo como al final La katana Es un arma que tenga Más dupes Pues lo utilizo mucho Obviamente ¿No? Estiramos corriendo Perfecto Ahí viene ahora el grito Todavía no Voy a aprovechar Para romperla Antes de nada Ahí está Grita Nice Y ahora hacemos así Y le voy a meter Toda la ulti en la cara A las dos patas Creo que aquí le entran A las dos patas ¿No? O igual Estoy con la Moonshadow Porque quiero cambiar ahora Pero no me deja Ahora Ahí está Papu 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 Proto Bien Hostia Ahora tengo el combo Ahora tengo el combo Y pasa los 80 millones, pero es complicado ¿Ahora es que se buffa? No, ahora viene el meteorito, ¿verdad? Ahí está, pues Vamos muy mal de timing Bajo cualquier concepto Tengo que reventarme a este Ahí está, bien, hay que cargarse al golem porque si no pierdes muchísimo tiempo Si no te revientas al golem Es que, escucha, entre que se posiciona Entre tal, no sé qué, no sé cuántos Pierdes muchísimo tiempo Así que lo mejor es, literal Cargártelo, hundírtelo Ya está Roto, bien Roto también, nice 50 millones ¿Vosotros creéis que yo supero ahora Los 80 millones que hice? Creo que 84, 86 fue mi récord Con el primer equipo Lo que pasa es que una ulti la he tirado como al aire Y este es neutro No tengo daño aumentado contra él O sea que realmente la pasiva que llevo de aumentar el daño elemental No sirve para nada Ahora que lo pienso, claro Porque es daño neutro Siempre Con los buffers no veo lo que cargo El ataque No veo nada A ver si puedo cargarme esto Sin utilizar Ahí está Perfecto Y ahora meto la moon shadow así Y ahora hago así Buah Buenísima Bueno 74 millones No está mal Es que hay para animación 74 millones está bien Y ahora pues hay que hacer El otro try Con el segundo equipo Mientras que hagas Ciento y pico millones Estás bien Aunque bueno Obviamente vosotros salís menos ¿No? Yo también hacía menos al principio Ahora pues voy mejorando mis barcas Porque voy mejorando un poco Poco el equipamiento Y demás Obviamente ¿No? Pero poco a poco Era el equipo 2 ese Contaba como el equipo 2 Ah Ahora vamos allá Segundo equipo Seo La Meiling Y el Choi Tin, 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 tin Pum Buah No ha hecho el buah El dragón Vale Pues voy a por la parte derecha Tengo esa manía Siempre Equivo Pam Pam Metemos aquí esto Pam 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 Buah Estamos partiendo la cabeza aquí ¿Eh? Bien, bien, bien Alguna vez creo que he hecho Más puntuación Con el segundo equipo O sea, el segundo try Que el primero Que este realmente es el primer equipo Porque antes Lo elegí mal Pero da igual, eh O sea, es que eso da igual Yo me refiero en plan Al orden de los equipos Nada más No me refiero No tiene por qué poner Número 1 o número 2 ¿Me entiendes? Me refiero al número 2 Intentos Vale Pam Pam Perfecto Toma Qué hostión Le acabo de meter, eh Qué barbaridad Qué hostión Le acabo de meter No me jodas Acabo de gastar La muncha do panada Acabo de gastar La muncha do panada Va a tirar aquí la ulti Pa, 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 pa Me da igual Ojito Ha quedado ahí Todo en medio saltando Talas, eh No me jodas Venga Y justo tenía la inmunidad Oh, oh, oh Me ha pasado antes igual He perdido un montón de daño Que esto, pues lo que debería hacer Sería resetear Pero es que Va a resetear su prima, ¿sabes? Me da toda la persa resetear Aquí en el dragón Las cosas como son Pero debería de resetear Pam Pam Vale Pam, pam, pam Hay que tener cuidado Con el golem Mientras que el golem No se reviva Y me traga el aliento Vamos bien Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam Buena Cae, 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 cae Pam, 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 pam 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 Pam, 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 pam Vale Está bien Ahí viene Ahí viene el golem ¿Qué hay aquí? Muerto Bien Dime que no necesito Ahí está No necesito Tiene ninguna habilidad Nice ¿Esquivo? Osoi Yoaimo ¿Cuánta vida tienes? Tien Vale, nice Vamos Bien Le tiramos aquí la ulti Ahora por fin Una ulti Que hace daño Para encima de las dos patas God, eh Pa, 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 pa Ahí está Le pego a las dos patas Estas son las ultis Que hay que tirar No las que tiré antes Por aquí Pam Pam, pam, pam Esta pata está fuera ya Nice ¿Esto cuánto le queda? Le queda mucho todavía Pam Vale Fuera Nice Cargamos esto al 300 Y boom Cebollazo Otro cebollazo Ah, de cincuenta y pico millones Para el segundo try No está mal, eh Si llego a 60 Estaría muy bien Pero lo veo complicado Da muy poco tiempo Era complicado Cincuenta y siete Novecientos Casi cincuenta y ocho Está bien Bueno Octavo Como veis Creo que he hecho ciento y algo millones No está mal Ciento y algo millones La verdad Pero Obviamente Pues es mejorable ¿Sabes? Porque he hecho varias cosillas Como las ultis esas Que han sido un poco desastrosas Pero bueno Esto de aquí nos da bastantes recompensas Como veis Por eso es importante que lo hagáis todos los días Así que esto lo tenemos hecho Tenemos hecho todo esto Ok Luego esto lo está hecho Esto de aquí El terdad brillante Pues ya sabéis que es semanal Así que lo suyo es gastarlo Antes de que se acabe la semana El miércoles lo nerfean Así que el miércoles va a ser más fácil Luego después Aquí en el pase de batalla Lo tengáis o no lo tengáis Tenemos unas misiones diarias Que hay que completar Así que Es importante que las hagáis todas Para subir el nivel del pase Completo apariciones de extracción Tres veces Completo misiones diarias Tres veces Que esto vais a ver ahora Que lo completo súper rápido Porque vengo aquí Y hago así Misiones diarias Que hay que hacerlas también Obviamente Y las semanales Que también hay que hacerlas Pues obviamente Entonces bueno Vengo aquí Y me dice Completo apariciones de extracción Tres veces Intento mejorar artefactos Aumenta el nivel de cazador Da igual todo esto Porque realmente Si yo vengo ahora A las apariciones de extracción Tendría que haber completado Ya alguna Yo creo Ah pues no Todavía queda Pero bueno Estas apariciones de extracción Se van completando No problemy happy Ok Lo que no sé es que Que tengo yo aquí A otra misión aquí ¿No? Completo misiones diarias Tres veces Ahí está ¿Veis? Y bueno Vamos haciendo misiones de estas Y en cuanto reclamas A partir de extracción Ya tengo las diarias hechas Y luego aquí Pues siempre habrá Un evento de tiradas O de los dados Pues lo tenéis que reclamar Y lo tenéis que lanzar Porque al final Os van dando recompensas Y todo suma ¿Sabes? Si podéis sacar Algún dupe más del arma Del personaje que esté Pues mejor que mejor ¿No? Entonces bueno Eso sería la actualización De lo que tenéis que hacer Todos los días También Ahora Como está este evento De retirada de equipo De equipamiento Pues lo suyo Cuando salga Nuevo equipamiento De este destacado De este de aquí Que quedan 13 horas Pues lo suyo sería Romper algún equipamiento más Para comprarlo Y ya estaría Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Muchas gracias por mi apoyo cracks Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós